No desinformemos. La desinformación, la mentira, hace muchísimo daño a nuestra niñez, a nuestra juventud. La información tiene que servir también para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, para mejorar nuestra cultura, para dejar de ser esa sociedad, su desarrollada cultura. Porque una vez que desarrollemos culturalmente, comenzará a cambiar todo en nuestro país. Tenemos que poner fin a ese enfrentamiento entre poderes, enfrentamiento entre poder ejecutivo y poder legislativo. Lo hace daño a nuestra sociedad. Lo hace daño a los más necesitados. Por esos enfrentamientos, no podemos avanzar en el estrechamiento de las grandes brechas sociales que hay en nuestro país. Yo pediría, oitido, tanto al legislativo como al ejecutivo, que nos sentemos frente a frente en una mesa. Somos personas razonables. Tenemos inteligencia cerebral. No nos dejamos llevar solamente por la inteligencia emocional. Y sin necesidad y sin necesidad de intermediarios, nos ponemos de acuerdo para sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. ¿Es difícil eso? No. Se requiere de buena voluntad. Buena voluntad. Buena fe. Amor por el prójimo. Amor por el Perú. Eso es lo que se requiere para que gobernantes, gobernados y todos los peruanos nos pongamos de acuerdo. Y terminemos con los odios, con los rencores, con las venganza, olvidando que perdí las elecciones y al que ganó lo tengo que hacer caer de todas maneras. Con la vacancia, por la supuesta inconducta moral o con la sacarlo de allí, acomodé el lugar, acomodé el lugar finalmente con acciones judiciales, utilizando el Ministerio Público para denunciar, denunciar y denunciar al presidente. A mí me han denunciado la Fiscalía de la Nación por formar parte, dice, de una organización criminal o por, dice, perturbar la investigación. Y entonces yo he dicho y pido públicamente, y lo he dicho en el propio Congreso de la República, examinen la hoja de vida mía y la de la Fiscalía de la Nación y determinen quién debe ser investigado, ella o yo. Determinen quién debe estar en la cárcel, ella o yo. Determinen, sean honestos, hablen de honestidad, hablen de transparencia, hablen de autonomía, hablen de imparcialidad. Pues muy bien, hagan lo que les estoy diciendo, porque por algo me han denunciado. Niña, niño, ustedes son buenos. Su cerebro está todavía en plena formación. No se dejen llevar por el mal, no se dejen llevar por la mentira. Que entiendan que nuestro país durante 200 años, no se ha, en nuestro país no se ha gobernado para todos los peruanos, sino para un solo sector. Por eso nos han dejado con una medicina en ruinas, hospitales en ruinas, sin postas médicas, una educación de pésima calidad. Y ahora se tiene que mejorar, como se decía, hay que mejorar la currícula y hay que mejorarlo. Hay que enseñarle al alumno y el alumno debe aprender que no debe arrojar una basura. Ni en la casa, ni en el colegio, ni en el parque, ni en la calle. Porque podemos ser una sociedad pobre, pero eso no quiere decir que seamos cochinos. No. Necesitamos personal para hacer la limpieza del colegio. Pues muy bien. También hay que aprender lo que se hace en países desarrollados. En donde los alumnos tienen que comenzar a aprender a limpiar su aula. A limpiar su salón. A limpiar sus baños. Dentro, por supuesto, de sus posibilidades. Pero hay que enseñarlos, porque eso es lo que tienen que hacer en la vida. Como lo decía en un salón a sus compañeros. Si tienes un salón, por lo menos de ese salón, ahorrate 10 céntimos. Y así te irás formando. Algo que te va a asegurar tu futuro. Por eso se dice, hay que guardar pan para mayo. Gracias. 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 Gracias.